Aún no han recibido el visto bueno de las autoridades, sin embargo, Radio Taxis aseguran que volverán a trabajar desde este día lunes. Dirigentes de Radio Móviles y Taxis indican que el lunes podrían salir a las calles, nuevamente a trabajar. Jaime Carvalho, del sector, habla del tema. Es el plazo que estamos dando entre hoy y hasta el fin de semana. Esperemos que las autoridades escuchen y podamos volver a trabajar. Ya son más de 60 días que este sector está parado y bueno, 500 bolivianos no alcanza para subsistir dos meses. 500 bolivianos que hemos recibido son para unos días nada más. Carlos Mamani, también dirigente del sector, asegura que cuentan con medidas de bioseguridad para los pasajeros. No estamos rompiendo la cuarentena, no estamos agitando a bloquear a las calles, no. Queremos que nuestras autoridades se pongan la mano al pecho y cumplan lo que han prometido. Flexibilización, separación de chofer a pasajero con una mampara divisoria como hemos presentado. Y hay cientos y miles de vehículos para operar y para salir a la calle. Y le ponemos nosotros a la alcaldía, a la gobernación, que de una vez por todas flexibilice. Se flexibilice pero con normas de seguridad para el sector de transporte y para la población. Hasta el momento no tienen respuesta de las autoridades por la flexibilización que piden para el sector.